Bienvenidos a la Expo Transporte 2012, estamos en el stand de Iveco. Hola, mi nombre es Ricardo Cardoso, soy gerente de postventa de Iveco Argentina, y hoy quería contarles la herramienta que estamos presentando, Iveco Control. Iveco Control es un sistema de gerenciamiento de flotas que funciona sobre internet, donde la idea es que un cliente ingrese a nuestra página, www.ivecocontrol.com.ar, cree un usuario, registre su vehículo, y a partir de ese momento vaya anotando en la página todas aquellas intervenciones que se le haga al vehículo, kilómetros recorridos, consumo de combustible, reparaciones, porque el vehículo, el sistema, perdón, con esa información va a contrastar el uso del vehículo contra un plan de mantenimiento preestablecido, y entonces va a disparar alertas al cliente, avisándole que tiene próximo un servicio de mantenimiento, un cambio de amortiguadores, un cambio de pastillas, por eso decimos que es un sistema de gerenciamiento de flotas. Es una herramienta totalmente gratuita, no tiene costo para nuestros clientes, y además permite no solo registrar vehículos Iveco, sino también vehículos de otras marcas. Iveco Control es uno de los productos de servicio que Iveco está presentando en este año 2012. ¡Suscríbete al canal!